a mi raza no nos fue tan bien pero mira están los que cayeron gracias a dios una noche día de pesca agarramos tres tipos diferentes agarramos crappie agarramos guaybas y el black bass y un catfish cuatro tipos de especies estamos de raza y no es para que no diga lo que es que necesitamos feliz feliz dominguito y no los pescados puro de mentiras y esto apenas empieza lo bueno de raza para todos los pescadores en la habitamos catán catán citina recién salido del agua vivo vivo chula de ejemplar chula de guay guay va a ser para los que no conocen guay va a ser agita cuatro tipos de especies diferentes de raza ahí estamos pura cañita y unas carnadas que dejamos ahí está a ver qué pasa mi raza feliz dominguito mi raza y échale ganas chica tan sotina feliz día ahí estamos mi raza ahí publico más vídeos sobre la pesca vamos a tratar de agarrar más grandes evitamos mi raza gracias vamos a tratar de agarrar más grandes evitamos mi raza gracias